¡Suscríbete al canal! 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 Tengo uno, así que nada. Un restauro a todos. Dios, he venido por un restauro a todos. Genial, me encantan los restauro a todos. Vale, nada mal, nada mal. A ver, vale. Hostia, lo que pasa es que voy a tener que darle otra vez. Buceo a mi Pokémon. Maldita sea. Vale, venga. Me demos por aquí y... Ahí está. Otro más. Unión que tampoco... Vale, entonces. Bolsa. Necesito un buceo de nuevo. Madre mía que estamos dando. Menos mal que las M.O. se pueden borrar así, ¿eh? Porque si no, esto sería una pasada. Quitamos cascada. Perfecto y... Quieto. Ahí, hacemos buceo. Y me tiene que quedar algo en algún lado. A ver. Vale, más Pokémon. Uh, Gorebis también había. Ah, por aquí no he ido. Vale, por aquí no he ido. ¿En serio una Pokémon? Dios, es que no sé. Parece que están riendo de mí ahora mismo. Me parece que se están riendo, ¿eh? Ultra, vale, eso ya. Ah, sí, una Ultra Ball es normal que nos den. ¿Pero una Poké Ball? A ver qué hay aquí. Uh, está el lino aquí. Qué gracioso. La fuente de energía que buscamos nunca estuvo aquí para empezar. Todo este tiempo estaban buscando algo que nunca podrían haber encontrado. La gente siempre es así. Seguramente se necesitaría un acto de Dios para crear algo de la nada. Dios que ha sacado de ahí. La vida es así de injusta. ¿Dónde va con eso? ¿Dónde les va con eso? Uy, objetos. Han salido aquí objetos de la nada. A ver. Super poción. Tampoco me gusta. A ver, pate. Juego, suerte. Vale, eso sí. ¿Y qué hacen estos árboles aquí abajo, por cierto? ¿En serio? ¿Qué hacen los árboles estos debajo del agua? ¿Y aquí qué hay? No, no hay nada. Vale. No sé, habrá que ir a la superficie. A ver. Vamos. Más Pokémon que salen. Un Lantur. Podría ser interesante, un Lantur. Por aquí nada. Vamos. Vale. Y vale. Entonces subimos por aquí y ya está. Gorebis. Vale, a ver. Venga. Subimos. Y... Hay que hacer... Hay que hacer otra vez cascada, que tampoco tengo, así que tenemos que cambiar. Habrá que ir intentando encontrar a Link. A ver dónde se ha ido con la pedazo pieza esa que tiene ahí. Porque vete a saber a dónde se ha metido con esa pieza. Vale. Cascada está por aquí. Bien. Perfecto. Yuri. Y quitamos buceo y aprendemos cascada. Perfecto. Y venga, vámonos. A ver. Link, ¿dónde te has metido? Vale, por aquí no está. Y nada, 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 nada. Metemos. Bajamos. Bajamos otra. Vale. Y aquí está. Vamos, vamos. No puedes irte hasta que el espectáculo haya terminado. Ya que están en eso, ¿qué tal si entregas esa cosa gigante de piedra? Quien exige con la mejilla en el suelo. Todas las almas de este mundo insisten en la misericordia. Pero no hay ninguna. Un mundo como este no puede existir de otra forma. Espero que no pretenda poner su moral por encima, considerando todo lo que ha hecho. La moral son solo mentiras en las que elegimos creer para nuestra propia comodidad. Tales ficciones no tienen nada que ver con este mundo. Todo lo que importa es el control. ¿Qué puede hacer que el otro se incline? ¿Qué puede hacer que el otro se arrodille? ¿Qué puede hacer que el otro desaparezca? ¿Qué puede traerlos de vuelta? ¡Garde boy! Este es el que ha desaparecido, ¿no? Lo que está perdido todavía se puede encontrar. Lo que se encuentra puede ser extorsionado. Lo extorsionado se olvida. Lo olvidado es su lugar. ¡Cuidado! ¿Qué ha hecho? Ese es el Garde Boy. Oh, es que no sé si es el Garde Boy del otro, ¿eh? No. ¿Qué estás? Se ha llevado a Sansón. ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿A dónde se fue? ¿Qué hiciste con Sansón? ¿Por qué debería importarte el sol si las estrellas se apagan? Sigue siendo el centro de su propio mundo. Incapaz de ver más allá de su propio brillo. Ya sea que protejas tus ojos o que los quemes. No habrá diferencia alguna. ¿Otra vez? Claro que me importa. Siempre me ha importado. ¿Otro agujero negro? Ese Garde Boy, igual que pasó con Kai. Incluso si no fue con él, quería... Incluso si no puedo decirlo. ¿Y ella qué sabe? ¿Por qué la estaba escuchando? ¿Por qué no pudimos hacer nada? ¿Por qué todo tiene que salir igual? ¿Estuvo mal que les pidiera ayuda para detenerla? No. Ni nada que pudiéramos hacer. Pero no estuvisteis mal en pedirnos ayuda. Como siempre, no fui lo suficientemente buena. Jamás he sido. Esto es decepcionante. Debo irme. ¿Por qué siguen pasando estas cosas? Dar. Primero Kai, ¿y ahora esto? Yo me congelé. Porque no puedo hacer nada. Es mi culpa. Vi a Lynn tratando de irse y le pedí ayuda a Sansón y Ciel para detenerla. ¿Debería haberlo hecho sola? ¿Debería haberla dejado ir? Yo no. De ninguna manera, si no ella, te hubiera podido atrapar. No digo que nadie sea más valioso que nadie. Pero creo que pedir ayuda hubiera estado mejor que no haberlo pedido. Nadie puede culparte por no asumir algo que no puedes manejar. ¡Anímate, Sheldon! La mejor forma de honrar a los perdidos es no dejar que su pérdida nos impida hacer lo que tenemos que hacer. Los otros han reunido a un grupo de reclutas y los están llevando a la ciudad para encerrarlos. Tienen a sus Pokémon ayudándolos, pero apuesto que un par de manos más sería una excelente ayuda. ¿Por qué no vas con ellos? Ok. Serra también estará con ella. Las dos se llevaron bien antes cuando ambas estaban lidiando con sus propias pérdidas. Creo que le hará buena compañía. Bueno, sea como sea, creo que ya nos encargamos del equipo Meteor por aquí. Es bueno estar en casa. Reuniré a la gente del pueblo y les diré que es seguro salir. Después de esto... Eh, ya sabes lo que voy a preguntarte, ¿cierto? He estado esperando un combate contigo desde que te vi pelear con Aya. Se sentirá genial volver a usar mi gimnasio. Luego regresaremos a Calcenum para encontrar la forma de salvar a Aya. ¿Suena bien? ¿Te estaré esperando, camarada? Vale, hay gimnasio por aquí también. Vale, creo que había, ¿no? No hay nada. Vale, vamos a entrar entonces en los sitios. Hola. Ya están aquí todos. Hola. Ah, eres una de las personas que vivimos luchar contra el equipo Meteor, ¿verdad? Muchas gracias por proteger nuestro hogar. ¿Algo más? No. Vale. Entonces, por aquí... Uh, aquí sí hay. Aquí hay alguien. ¿Es cachivache, estúpido? Oh, no te escuché entrar. Lo siento. He estado ocupada, enojándome con este estúpido trozo de chatarra. Oh, ¿dónde están mis modales? Me llamo Serena. Soy la administradora de la propiedad de Ciudad Zagata. Ya lo que hiciste es por la ciudad y te lo agradezco. En serio, no tengo intenciones de volver a dormir durante los próximos siete años. ¿Y el ritmo en que va esto? No es una exageración. ¿Te importaría escuchar? ¿Vale? Muy amable de tu parte. Déjame explicar. Soy nueva en el trabajo. Me hice cargo después de que el último administrador de la propiedad tuviera un accidente en Ciudad de Rimur. Eso fue antes de la renovación, así que ya sabes. No se me lo saltaba, le da más fuerte. Como sea, he estado revisando los archivos completamente aburridos, por cierto. Sea cual sea la razón, a esta dirección le falta toda su documentación. ¿Me ha indicado alguna sobre quién es el propietario, cuál no se vendió o cuál es su paradero actual? Así que vine aquí para comprobarlo. Como puedes ver, habitado sería un generoso resumen de su estado. No creo que nadie haya vivido aquí en años. Vi este pedazo de basura por aquí y pensé que podría averiguar a quién pertenecía el lugar. Se investigaba un poco más. Ese fue mi primer error. Esta cosa necesita una contraseña. Son seis dígitos. Me gustaría decir que no tengo ni idea de qué es, pero no es del todo cierto. La única pista que tengo es esta. Un logotipo del equipo Meteor en la parte inferior de la pantalla. Ya limpié este lugar y no hay nada que me indique cuál es la contraseña. Para bien o para mal, no estoy muy dispuesta a meterme con el equipo Meteor para averiguarlo. Creo que ahí es donde entras tú. Veo que tienes una de las tarjetas Meteor. No haré preguntas porque sé que estás del lado correcto. Pero si puedes pensar en algún lugar al que esa tarjeta puede llevarte, tal vez hay una pista sobre quién es el propietario. Podría trabajar, tratar de adivinar la contraseña, pero... ¿Tienes idea de lo mucho que eso tardaría? Aún así sería más interesante que el resto de mi papeleo. En fin, estaré por aquí. Ya sabes dónde encontrarme. Avísame cualquier cosa. ¿Algo más? Tuviste suerte, recluta. Si tienes una contraseña para mí, la probaré. No, no tengo ninguna. Lo siento. Vale, hay que buscar una contraseña. Así que nada mal. Hola, a ver, ¿hay alguien nuevo por aquí? Vale, aquí se han largado todos. Se han largado todos del centro Pokémon. Cuidado. Vale, lo sigo buscando. Parino que se salía. A ver, aquí. ¿Hola? Debo haberme dormido. Yo debía de ir de excursión a la Ruta 4 para encontrarme con mi amigo. ¿Cuánto tiempo ha usado? Dios, supongo que lo dejé totalmente plantado. Bueno, no tiene sentido quedarse aquí. Iré de todas formas. Gracias por despertarme. Quizás te vea por ahí. Vale, estás alargado. Genial. Vamos, por aquí nada. Hola. Hola. Vaya, se siente muy bien volver a caminar por mi hogar. Ese circo olía muy mal. Vale, aquí hay una parte morada. Por aquí no hay nada. Por aquí se sale, ¿no? Vale, sí, por ahí se sale al otro lado del circo. Así es que nada. Por aquí. Hola, ¿qué tal? Hola. Escuché que esta era una ciudad muy antigua, pero después de que se encontró completamente vacía, limpiaron toda la maleza y la reconstruyeron. De mi opinión, hicieron un trabajo fantástico. ¿Y qué habrá pasado con los viejos residentes? Vale. Aquí, aquí, aquí. Oh, disculpa. Ya me cansé de organizar estos libros. ¿50 sombras de Gardevoy? Ni siquiera tenemos una categoría para eso. ¿Hay algo más ahí? ¿No? ¿Algo más? Nada. Buen día. Si deseas ingresar a las residencias, un inquilino tendrá que dejarte ingresar. ¿Vale? Bueno, alguno nos dejará pasar. Vale, a ver. No es nada donde están los residentes antiguos. A ver, seguimos buscando. Vamos por la parte del baúla. Uf, me perdí tantos episodios de mi programa favorito mientras estaba durmiendo. Lo peor de todo es que mis piernas están demasiado apretadas como para echarme a mirarlo. ¿Vale? No hay nada. Aquí, aquí, alguien nuevo. Esta no estaba antes, ¿no? Creo que no. ¡Piu! No hay nada tan estresante como dormir la mitad de mi juventud y luego pasar por un evento potencialmente mortal inmediatamente después. Es hora de aliviar mis problemas con el método preferido de los señores corporativos. Vale, vámonos. A ver. Aquí nada, nada. Necesito más. Hola, espérate aquí. Eh, eh, no te largues. Habla conmigo. Bien, escúchame. 24 horas y solo dormimos 8, ¿verdad? Eso significa que puedo quedarme despierto el doble de tiempo que dormí. ¡Wow! Vamos a tener tremenda fiesta. ¿Vale? Este. ¡Wow! Es bueno estar en casa, ¿sabes? No hay mejor lugar que las montañas. Pero aún así, no me gustaría quedarme atrapado en ellas. Vale, por aquí nada. Por aquí hay otra puerta. ¿Hola? Vaya, después de todo lo que pasó, me atrasé demasiado en las materias. ¿De verdad piensas que mi profesor crea que estuve dormida todo este tiempo? Vale. Nada más me deja de entrar, si no, me lo indica alguien más. A ver, ¿es de esta alguien más? No, no dice nada más. Aquí algunos hablan dos veces. ¿Y esto dónde va? Ah, vale. Ese es el gimnasio donde tenemos que venir ahora. Uh, uh. Piedra eterna. Vale. Ese es el gran gimnasio. Tenemos el siguiente gimnasio ya. Nivel 90, recordemos. Que puedo hacerlo. Así es que... Vamos a acabar de investigar esto. Y ahora, vamos. No cojas eso de ahí. Ahora. Bien. Vale. Otra puerta. Hola, tú. Sé que salías a trabajar con uno de mis primos en la pandilla Aqua. Ya que te uniste a ellos, supongo que te gustan los Pokémon de tipo agua, ¿no? Estoy buscando un Ledian. Estoy dispuesto a cambiar un Osawad por uno. ¿Qué dices? ¿Aceptas? No tengo un Ledian. Es una pena. Bueno, si cambias tu opinión, ya sabes dónde encontrarme. A ver. Es bueno estar de vuelta después de dormir por tanto tiempo. Pero no tengo ni idea de qué hacer con mi vida. Y esta necesito uno para ingresar. Vale. Ey, aquí ha salido un traparrojos. Vale. Y... A ver, ¿qué por aquí? Ah, vale. Necesito otra vez. Vale, ¿te lo tengo cascada? No, sí. Esta vez lo tengo todavía. Vale. Por ahí nada. Subimos. Vale. Objeto. Y axiolabilidad. Bien. Por ahí nada. Vamos aquí. A ver, ¿qué hay aquí? ¡Buah! Pokémon salvaje. ¡Wishy-wishy! Vale. Vámonos. Subimos. ¡Uh! La ruta 4. Vale. ¿Pobjeto? Discoterra. Vale. Quiero este de aquí. Promo rigor. Bien. Por aquí. Vale. Primer Pokémon de la ruta 4. Creo que en la ruta 4 no hay atrapado. Claro, no estoy seguro, pero creo que no. A ver. Quieto. Quieto. Defensa especial. Vale. Nos ha seguido el primer Pokémon de la ruta 4. Subimos por aquí. Ah, si he estado en la ruta 4. No fastidies. Sí que he estado. En esta zona de aquí. Vale. Sí he atrapado en la ruta 4. No puedo atrapar de nuevo. Uf, 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 uf. Vale. Bien. Interesante. Claro, esto es donde he estado antes. Vale. No sé dónde se ha ido el otro. Porque he dicho que iba a la ruta 4 y que lo estaba esperando a alguien. Vamos a acabar de ver lo que queda en la ciudad. Más Pokémon. Vale. Le damos a subir. Bajamos. 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 No. Sale el Pokémon salvaje. Menos mal que Takato es rápido. Ahí vamos. Por ahí, por ahí, por aquí. Nada. Vale. Vale. Dejamos. Vale. Vení por ahí. Vale. Aquí hay otra casa. Hola. Buen día. Veo que tienes una Poké de Salmano. Mi nombre es Bi y estoy tratando de recopilar datos sobre los Pokémon en Reboot. ¿Podrías ayudarme? Haré que tu tiempo valga la pena. Y sí, por cada 100 nuevas entradas de la Pokédes que me traigas, te doy una recompensa. Suena genial, ¿verdad? Yo mismo he obtenido un montón de cosas buscando Pokémon. Sólo ve a mí cuando hayas capturado más de 100 Pokémon. No sé cuánto tengo. Visto 674. 670. He visto. Tengo propios 238. 238 Pokémon tengo. ¡Qué barbaridad! Bien, veamos. ¡Wow! Ya tienes 100 entradas en tu Pokédes. Permíteme copiar esta información muy rápido. No tomará mucho tiempo. Gracias. Te voy. Tengo algo para ti. Galladita. Vale. ¿Vuelve cuando tengas 200 o más? Tengo 200. Parece que ya tienes 200 entradas en la Pokédes. ¡Increíble! Bien. Voy a copiar la información. Listo. Muchas gracias. Y esta es tu siguiente recompensa. Electrostal Z. Ese me gusta. ¿Enriquez a Guadotecas? Vale. 300. No sé si es lo de arriba o lo de abajo. A ver. Ahora bien. Veamos. Lo siento. Pero no. Me faltan. Me faltan. Mi esposa se la pasa buscando datos de Pokémon. Sé que ayudaría con mi investigación. Pero ella no tiene que ser la que se exponga tanto. Considerando su condición. Todo esto por esa cosita. Vale. Por esa cosita. Vale. Pues creo que ya está. He visto todo. Vale. Pues nada. He visto todos. Me falta solo hacer el... Sal, sal, sal de aquí. El gimnasio. Cuidado que nos falta por hacer el gimnasio. Dar. Y sería la perúltima medalla. Maldita sea. La perúltima medalla ya. Qué barbaridad. Vale. Pues entonces nos quedamos por aquí. Siguiente episodio. Tocar a gimnasio. Vamos a ver qué es lo que pasa. Pues chicos. Espero que os haya gustado el episodio de hoy. Y si os dejadme like, comentarios, lo que queráis. Suscríbete a nuestro servicio para no perderos nada. Espero veros en el siguiente episodio. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!